Música Muy buenas tetes y lindas señoritas, suelenca y bienvenidos a mi canal Estamos aquí en Ankar 2.0 en duro por equipos con AlexGamer72 y con LuisMiguel1980 Bueno, 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 nosotros vamos con médico, con clase médico, con la PKT Jogos 2016 La escopetilla del evento, está tan colorida y tan bonita, pero a ver que tal funciona Le he puesto el supresor de daño, la medilla la última, la redonda esa que va a ser un monóculo Y bueno, a ver que tal se nos da en este mapita cerrado Venga, 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 la primera con granada, la primera con granada Sí, 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 go, go, go A ver, ahí al fondo, al fondo, al fondo, la rejilla toda la vida Madre mía, ese video ya está echando a gente Impresionante, o sea, impresionante Vale, nos va a entrar por aquí, ya, ya, ya Uy, madre, ay, madre la calle montada Madre mía Era una reunión de snipers eso, pero nada, nada Les voy a regalar un juguetito, llamado Granadica Mira, ahí, ahí, para el fondo, cuando vengáis, no venís Y no, justo de ahí no viene ¡Eh! ¡Ups! Y cayó del cielo Bueno, 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 venga, vamos a su base A intentar hacerles una liada Eh, y yo Madre mía, esto hasta me sale mal Pensé así A por toda su base, pero qué leches, no es ni medio normal No, no Pero qué lag Madre mía, o sea O sea, el servidor mal, no Lo siguiente En este caso, favoreciéndome a mí O sea, la sensación que me da Bueno, 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 bueno Vale, esta no entro Madre mía, vaya partida más loca Y vaya masacre Madre mía, Luis Miguel ahí arriba Madre mía, cómo reparte Hay una granita para ir al fondo Ya he puesto de regalito A su base Aquí, a mi frente, a mi frente ¡Oh! ¡No! ¡Eh! ¡Uy! Casi me quedó ese de la quinica ¿Qué está haciendo ahí plantando? Parece que estoy plantando un pinito Marranote Ahí para ir para el fondo Por si vienen No vienen, por ahora no vienen Ahora sí, ahora sí De frente, de frente ¡Eh! 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 ¡Oh! Vaya Vale Cazado Ya sé dónde anda A ver Madre mía, qué locura de partida Vale, los tenemos ahí Ahí arriba Ahí ¡Eh! ¡No! 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 Te tengo aquí, te tengo aquí Un momento Gracias Gracias ¡Uy! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué leches! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Ahí para el fondo Para tu body ¿Nos van a entrar por aquí? ¿A snipear? ¿No? ¿En serio? Qué raro ¿No están aquí? ¿No están aquí? Amigo, amigo Ah, no, está muerto ¡Ay! Y yo acabo pasando por ahí enfrente A ver, no, no A ver, no hagas las locuras, hombre What the fuck Madre mía, vaya tiraco Entro a la boca A él, Luis Miguel, dándole bien Eh, eh ¡Uy! ¿Cómo me la ha quitado? Buena, buena, buena Vaya, me he comido un granadote Ahí, ahí, en los pies Venga, vamos, vamos, vamos A ver, para ir al fondo que están por ahí De paseo, de paseo Eh, eh Un momento, déjame Su cabeza, su cabeza Ahora sí Un momento, un momento Recargo, recargo Un momento, el compañero ¡Eh! Te habías cargado a mi compañero, hombre Me estás haciendo una locura No, no, no No me mires más ¡Uh! Madre mía Madre mía Vaya, vaya Paso doble Ahí va el lote, lo he pegado ahí Madre mía Eh, nos ponemos primero Ya está, segundos Venga, venga, vamos Vamos, ahí Aquí paso, aquí paso A ver si están ahí A ver Uy, sí que están ahí, sí Espera Un momento, ahí Intenta subir Gracias ¡Uy! Bueno, bueno No está mal, no está mal Rachita detrás Con la escopetica esta Vamos ahí, vamos ahí Para el fondo Que están viniendo todo el rato De hecho, bueno Es que hay unos sniper Muy predecibles Me quería plantar aquí Y yo Una mina Seguro Eh, están ahí, están ahí Bueno, bueno, bueno Estoy más muerto que Que yo que sé A ver, compañero Me cubres, me cubres Buena, buena Eh, eh, eh Salgo, salgo, salgo Un momento, recargo Recargo, recargo Vamos a atacar aquí Con Alex ¡No! ¡Uy, madre! ¡Uy! Venga, venga Luis, Luis Ahí, 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 ahí Madre mía Pero están en su casa Ahí encerrados ya Vaya Vaya trío calavera A ver, pa allá Para el fondo Que estáis ahí encerrados Lo sabéis vosotros ¡Toma! Pues sí, están encerrados Nada, lo sacamos de su casa ¿Dónde estáis? Ah, no Hola ¡Uy! Hola ¡Ay, pero qué leche, el pavo! Vaya, se acabó O sea A su casa y pop Hola Madre mía Madre mía Uf, qué locura A ver, pa allá Ahí sigue sentado justo en la puerta Ahí, cae, cae, cae No, no llegó No alcanzo Vale, recargamos a sprint Spring, sprint, sprint No le falta Vale, perfecto Hemos recargado Hemos recargado ¡Eh! Déjame, compadre Hola Vale, aquí, aquí ¡Eh! ¡Uy! ¡Hola! Ahí Luis Miguel Vengando mi muerte Buena, buena, buena A ver Para el fondo Para el fondo Estáis ahí otra vez ¿Sí? ¡Sí! ¡Perfecto! A ver Aquí hay una minita Que de aquí ya no pueden ni salir ¡Eh! 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 ¿En serio, chico? ¿Que te estáis parando desde atrás? No pasa nada No pasa nada Vamos aquí ¡Eh, eh! ¿Pasa él? Vale Pues pasa él Madre mía Como nos estamos jugando aquí a unos niveles Ahí Alex Cuidado que te van a ir por atrás O sea, por delante ahora Vale Me curo, me curo, me curo ¡Eh! ¡Uy! Vaya What the fuck El hadis ¿Cómo mete, no? Bueno, bueno, bueno Venga, vamos a A echar una marica A compay Madre mía Es que estamos dando 8000 puntacos ¡Uh! 8000 puntacos Sí, sí, sí Para el fondo, para el fondo Saludete ¡Uy! No, no, no Ya me piro ¡Uh! ¡Qué trono! Ahí viene por detrás mío Viene por detrás mío Me cubres, me cubres, compay Gracias Perfecto, perfecto Aquí paso ¿No están por aquí? ¡Aló! Está ahí ¡Oh! ¿De qué se le ha ido? ¿De qué le ha ido? Madre mía ¡Uh! ¡Qué locura! ¡Qué animalada! ¡Qué salvajada! Madre mía Ahí, ahí Con Luis Miguel Que madre mía Como he repartido también ¡Qué duro! ¡Qué duro! Grande Luis Grande Luis también Y Alex Gamer ahí también Madre mía ¡Uh! ¡Qué animalada y partida! ¡Ale! ¡Qué buena! ¡Qué buena! No sé si aquí A Hecho también ahí Que tiene el mayor ratio también 9 Yo también 9 Pues no sé A quemar ropa Está bien, está bien Pues nada chicos Espero que os haya gustado Si así Like Me podéis poner en los comentarios También podéis compartir mis vídeos Y como os voy a decir Si no estáis suscritos Aprovechad a suscribiros Que it's free Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!